¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Persona 5 Strikers. Dato curioso, en el OBS tengo una escena para PS4 y una escena para Persona, que es la que utilizo para grabar el Persona 1. Y siempre que voy a grabar a Strikers le doy primero a la de Persona. Vamos a... vamos a hablar con la gente antes de irnos a la siguiente ciudad, que no recuerdo cuál era, pero parece que era por... por motivos personales para Zenkichi. En fin. Me ha llevado de sabor unos recuerdos maravillosos. Eso me recuerda que compré esto en una tienda y quería dároslo. No hace falta que me hables de vos, Karu. Somos pareja. Si alguna vez me caigo y empiezo a llorar otra vez, quiero que me lo enseñéis. Me recordará todo lo que pasó aquí y que la gente pueda volver a levantarse, pase lo que pase. Amuleto de salvia. Ok, le he echado un vistazo. Parece que tiene más diálogo. Muchas gracias por todo. Espero que podamos volver algún día. Sí, tenemos una cita en la Noira. En la Noira. En la Noria. Como dicen las personas que saben hablar. Ali. ¡Eh, Fulgare! ¡Mira esto! ¡Los detalles son increíbles! Es una estatua de madera de un oso. ¡Los ojos! ¡La cara! ¡No parece que se está moviendo de verdad! Y Nari tendría mucho que decir. La vista tenía que ser mía. Al parecer, lo estallan con madera local. Es bastante maciza. Me van a bombar las figuras de PVC, así que nunca me han interesado este tipo de cosas. Pero tengo buen gusto. Hazme el favor y pon... Hazme el favor de ponerlo en el escondite, ¿vale? ¡Uh! Voy a poder decorar el escondite, igual que decoraba mi cuarto en el otro juego. Por cierto, el ship, Futaba Yosuke... Guionistas... Sé que os mola el Futaba Yosuke, ¿vale? Dejad de decírmelo. Dejad de hacer que Futaba menciona a Yosuke en la mitad de las veces que hablo con ella. O algo del estilo. Creo que he encontrado mi nueva favorita y todo gracias al viaje. Perfecto. ¿Algo más? ¿Alguien más? Creo que no. Nah. Bueno, aquí igual hay... Está todo el mundo. Venga, vamos a hablar con la gente. No sé por qué había asumido que no me iban a dejar alejarme de la caravana, pero eso no tiene sentido. Porque se supone que puedo comprar y eso antes de irme. Hola. ¿Qué tal? Puesto que despedirse de Soporo, es una lástima que no podemos quedarnos un poco más. ¡Qué pena! No ha aparecido nada. Esperaba haber uno. ¿A qué te refieres con aparecido? Futaba me dijo que se han visto fantasmas en sucesino. ¿Podemos dejar de esta conversación para más adelante? Ay, olvidaba que le daba miedo. Sí. A Futaba le gustan mucho las leyendas urbanas, pero solo son rumores. ¿Verdad? No sé qué decirte, Makoto. Al fin y al cabo... ¿Sabes? Ese señor acaba de atravesarme. O sea que siento decírtelo, pero... Pero creo que esta es una ciudad... Creo que aquí hay como mucho, no sé, 20 habitantes vivos. Perdona, Fulgore. Makoto y ya estuvimos aquí antes. Y la comida estaba riquísima. Nos la pasamos muy bien. Grazi, 1999. Mira que quedar para comer sin el resto del grupo. También tenía muchas calorías. Quizás deberíamos poner nuestras pilas y quemarlas. El postre seguramente tenía unas 500. Eso es una hora corriendo, más o menos. ¡Una hora! Perdón lo que pensaba. ¿Cómo hay gente que sabe esas cosas? Sinceramente. Es decir... Bueno, supongo que si tienes costumbre de medir las calorías de las cosas... Por haberte planificado una dieta o lo que sea... Te puedes ir haciendo una idea de cuántas calorías tiene más o menos cada cosa. Pero así a priori, como persona que nunca se ha interesado por el tema... Me llama mucho la atención la persona que ve algún plato o un dulce o lo que sea... Y se hace una idea más o menos de cuántas calorías tiene. No lo usaría para nada porque me daría igual, pero lo quiero. ¿Y si me desesperamos a cárcel? Bueno, verdad. Ejercicio hacemos. O sea, nos habrá jodido. Damos saltos sobre humanos y peleamos un montón. Nos tenemos que poner fit, pero a tope. Oye, ¿qué tal? El abuelo va a conducir toda la noche. Deberíamos pillarle algo para que aguante despierto. ¿Qué tal esto? No pegarás ojo ni queriendo. Oroche imparable de 50 mililitros. Esa mierda parece peligrosa. Sí, ¿verdad? La verdad es que no quiero entrar aquí. A ver si podemos pedir algo por internet. Ay. No te van... No te van los sitios en los que regulan la droga. A ver. Pues vamos a cruzar la carretera. Sí, mirar. De hecho, hasta se ha puesto la pantalla en negro. O sea, que estamos cruzando la carretera con los ojos cerrados. Y vamos a la siguiente ciudad. Por aquí. Siempre me ponen mirando hacia la otra dirección. No sé por qué. Lo lógico es que ahora van a ir a la caravana, ¿no? Digo yo. Venga, te vas a hacer escondite. Al lío. Me gusta que ahora estoy en el fondo, junto a Zenkichi. No sé si lo comenté. Creo que no. Creo que en vídeo no llegué a entrar en la caravana. Eso me fijé cuando fui a hacer alguna solicitud. Me cobré las... No, no me cobré esto. Más accesorios disponibles. Uy, pues vamos a verlos antes de partir. Correr de prisión debería hacerlo luego también. Entre vídeos. Tienda. Comprar accesorios. Vamos a ver qué nos ofrece la chica hasta reducir daño. Anular tal. Y... Potenciar los ataques, ¿eh? Hostia, son caros. No, la verdad que... La verdad que tengo una pasta bastante interesante. Pues una pulsera roja para Panzer estaría bastante bien. O sea, me la he equipado yo, me acabo de dar cuenta. Luego le doy una a... En fin. Y diría que le voy a pillar esta también a Haru. ¿Algo más? Sí, por cierto, esto... Creo que lo llegué a decir en vídeo, pero por si acaso... En efecto, ya he comprobado que la Daza lo debe vender todo y vender la basura. No lo vendes todo. Es que, no sé, se me hace tan raro que esté las cosas de vender junto a los objetos consumibles. Sé que no tiene ningún sentido. Era un miedo estúpido el de que lo vendiese todo. Pero, no sé, es raro cómo está colocado. A ver, yo me voy a poner... ¿Qué es lo que tenía yo? Bueno, ¿qué hace lo que me ha dado Haru antes? Moleto de salvia, anular amnesia. Tiene sentido, desde luego, por lo que dijo y eso, pero... Me podría dar yo más suerte, por ejemplo. Venga. El Joker, ¿no? Tiene sentido que tenga más suerte. Y a ti, que hasta ahora tenía más 20 de EPE. Te voy a mejorar el fuego. Haz el daño de bendición y psicoquinético. Psicoquinético estaría bien para Makoto. Voy a ver qué es lo que tiene ahora mismo porque igual se lo cambio. Yusuke tiene más críticos. Makoto... Vale, es que tengo dos de estos, al parecer, y yo tenía uno. Y ahora Haru tiene más uno de magia, pues evidentemente merece más la pena. La pulsera mental. Y el resto, pues supongo que se quedarán como están. ¿Por qué no? Creo que les cambié la equipación no hace mucho, o sea que... Ahora sí que sí. Vámonos. Venga, todos se los escondite otra vez. ¿Por qué no hay macho? Puedes dejar de llamarnos y no puedo decir que nos vayamos. A ver. Ir a la siguiente ciudad. ¿Nos vemos? Dame un segundo. Nos vamos. Vale, y nos vamos a Okinawa. Uh, Okinawa. ¿Listos? Pues sentados. Ojito. Okinawa es una de esas ciudades japonesas tan famosas que hasta yo la conozco. ¿Quieres que conduzca yo un rato? No te preocupes por mí y vete a dormir. Todavía nos queda mucho. Seguro. ¿Seguro que estás bien? No es necesario que unos chavalos como vosotros se preocupen por un adulto. Esto no es nada para mí. Eres un conductor excelente. La caravana tiende a tambalearse mucho cuando estoy yo al volante. Quizá no lo parezca, pero antes patrullaba en coche. Conducir era mi pan de cada día. Impresionante. Bueno, era parte del trabajo. ¿Es muy duro ser policía? Bueno, claro, eso ya le interesa. Bueno, muy fácil que digamos no es. Ah, claro que te estás estudiando para ser un pez gordo de la policía, ¿no? No, Makoto. ¿Eso no significa que seáis un poco hipócritas por no fiaros de la policía? Calle y conduce. Sí, pero acabo de empezar. Personalmente no te lo recomiendo. Este trabajo es un infierno. Los horarios son irregulares. Te trasladan donde sea y te echan la culpa si pasa algo en el lugar de los hechos. Quizás llevas razón, pero yo me he decidido, por muy difícil que sea. Tienes todo nuestro apoyo. Gracias, Falgore. Bueno, si ya estás decidida de lo que tengas que hacer. Como tu futuro veterano, te diré una cosa. Cuanto más te esfuerces, más relegarás a tus seres queridos a un segundo plano. A los delincuentes les da igual tu horario y a las desgracias lo mismo. Apenas pisarás tu casa. Reflexiona y decide si las fuerzas son adecuadas para ti. Yo soy bastante consciente de ello. Por cierto, ¿tú no tienes una familia que te espere en casa? Buena pregunta. ¿Tienes problemas familiares? Anda, métete en tus asuntos. Digamos que tienes que preocuparte por ti antes que por los demás. Sí, supongo. ¿Qué pasa ahora? Nada es que me recuerdas a mi padre. También a la policía. Por desgracia, falleció cuando estaba de servicio. Vaya. Se tomaba en serio su trabajo. Bastante más que tú. Pero en el fondo os parecís bastante. No deberías ofender de ese modo a tu padre comparándolo conmigo. Oye, Makoto. Cuando eras pequeña seguramente no pasaría mucho por casa, ¿no? ¿Cómo te hacía sentir? Ya ves que si tiene un hijo o una hija. ¿Qué, cómo? Bueno, pues... Si ha hecho la vista atrás, me siento orgullosa. Mi padre era un policía que actuó acorde a sus creencias hasta el último momento. Me enseñó que su deber era mantener a la gente a salvo. Puede que eso me haya influido, pero creo que ser policía es solo siendo de lo más incumiable. Eso no hace un poco hipócrita que... Calle y conduce. Ojalá fuese cierto, Kongo. Ojalá fuese cierto siempre. Nuestra ayuda es limitada. Cuanto más astuto y maliciosa sea el objetivo, menos justicia podemos impartir. Nos retienen los superiores, la burocracia y todo tipo de leyes. Lo único que hace la policía es acatar órdenes. Aunque sean injustas o carezcan de lógica. Los polis con los que me topo a diario no son más que unos perros sin carácter. Y eso incluye al que veo en el espejo. Joder. Bueno, ninguna de las tres respuestas me convence demasiado, pero... Pero algunos polis son buenos. Claro, como el padre de Makoto. Pero eso no es a lo que me refería. Como todavía eres una cría. ¿Cómo te sentaba que tu padre... Como todavía eras una cría. Cuando todavía eras una cría. Y Folgore sabía leer. Eso no ha pasado nunca. ¿Cómo te sentaba que tu padre apenas estuviera en casa? Ah, cuando era más pequeño. Entendía que era parte de su trabajo, pero recuerdo echarlo de menor de todas formas. Al menos tenía a mi hermano cerca. Entiendo. Perdona por entreteneros con todo esto. Será mejor que os vayáis a dormir. Si nos metemos en líos mientras estéis cansados, estaréis bien jodido. Sí. Vamos a ello. ¿Cuánto hace que no he visto nada de Los Increíbles? En fin. He dormido tanto que ahora me aburré hasta dormir. ¿Qué hago? ¿Alguien se le ha despertado al apetito? Imagino que enseguida llegaremos a Kioto. Vamos, Yuji. Cuenta algún chiste. No me pidas que monto un numerito. No soy morirta. Mierda, ahora no. Yo contesto por ti. Bueno, supongo que no pasa nada. Adelante. Date vida, ¿vale? Diré que esté conduciendo y que luego la llamo. En el nombre del contacto pone que es una tal Akane. Uuuh. Dame un momento que me voy a subir a tope el volumen. Y voy a volver a escuchar esto. No me vale para distinguir si es una mujer adulta o una niña. Le pondré voz femenina, genérica y ya decidiré cuando la vea. ¿Hola? Somos de las dos. ¿Dónde estás? No me digas que te has olvidado del día que soy. Íbamos a ver y ver el zumbo de mamá juntos. Vale, es un... Es una niña, sí. Esto es incómodo. Esto es muy incómodo. Mucho gusto, Akane. Me llamo Folgore Board. ¿Qué es lo que pasa con el teléfono? A ver. ¿Eh? ¿Qué horror es tú? Te voy a volver el teléfono, por favor. Es que está conduciendo. ¿Conduciendo? Bueno, tiene sentido. ¿Qué ocurre? ¿Quién llama? ¿Es una emergencia? ¿Por qué no pares un momento, abuelo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Esos son chicos? ¿Será que apuñajoder resulta que estás de fiesta? ¿Qué ocurre? ¿Esto que chagumo? ¿Qué ocurre? Ahora es lo peor. No se me ocurre volver a casa. ¿Qué ocurre? ¿Ni siquiera te mereces ir a ver la tonda de mamá? ¿Ha colgado? ¿Qué ocurre? 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 Pero va todo bien. No lo comprendo. He sido lo más correcto posible. Se ha enfadado por algún motivo. Ah, ya. Pero vamos a ver quién era. Mi hija. ¡Ja! Bueno, era muy evidente llegados a este punto. Pero da igual. Lo deduje antes de que fuera evidente. ¿Tienes una hija? Joder, mierda. Me lo siento. Hora de acelerar. Agarrad fuerte. Seguridad al volante, Zenkichi. Seguridad al volante. Ah, ahí estamos. Ok, doki. Vale, estamos en las afueras de Kioto. Aquí os sirve y yo me tengo que ir. Aplacadlo donde pilléis y visitad los templos o lo que se os ocurra. Ya os llamo mañana. Mañana. Mañana, ¿dónde está el sitio? ¿Pero qué? Lleva comportándose de una manera rarísima desde que lo llamaron. Me pregunto a qué puede deberse. ¿Será por alguna promesa o algo? Joder, las habilidades deductivas. Voy a... Voy a ir a decir que es el aniversario de la muerte de la esposa de Zenkichi, ¿vale? Voy a jugármela mucho. Voy a jugármela mucho con esta deducción. Tiene que ir a una tumba. Según lo que deduzco, hoy es el aniversario de la muerte de la mujer de Zenkichi y tiene que ir a visitar su tumba. ¡Gracias, Sofía! ¿La mujer de Zenkichi falleció? Por eso su hija le ha pedido explicaciones de dónde estaba. Yo no lo podría haber contado. Para ser justo... Nos costó bastante demostrarle confianza y esto ni siquiera tiene relación con el caso. O sea que supongo que... Además, no lo hablaba con un tono muy violento. Sobretodo teniendo en cuenta el día que es. Se ha enfadado al oír varias voces de mujeres jóvenes. Se ha imaginado que he estado de fiesta. Sí, eso también lo deduje por cuando dijo serás capullo a estar de fiesta. Por si que no me lo han interpretado. ¡Cabal! Hay que arreglar las cosas con ella ahora mismo. A ver si lo alcanzamos. Pero id con cuidado. Sí, a ver dónde vemos un cementerio por aquí. ¿Por dónde empezamos? Solo he encontrado un cementerio en las inmediaciones. ¿Estará allí? Pues vamos a ello. ¿Quién será el monarca de esta cárcel? ¿O la monarca? Para que afecte personalmente a Zingichi. Porque... Dado que la intro del juego y los trailers ya espalearon eso. No es tan pequeña como pensaba. Creí que sería más... Niña-niña. Pero parece rollo... Pre-adolescente. A lo mejor unos 12 años. No sé. Me imaginaba eso. A lo mejor, yo que sé, unos 8 años o así. Perdona por llegar tarde. Joder, pero ahora viéndole la cara así súper de niña. Pero que creativamente alta y no sé. Bueno, da igual. Akane. No estoy leído yo por excusas. Vete a pasártelo bien con tus chicas. Hasta luego. No, no es eso. No lo entiendes. Estoy trabajando. No te acerques a mí, ¿estamos? Ni siquiera pares atrapar al asesino de mamá. Sí, estaba claro. Ni siquiera vas a mirar a tu hija a los ojos. Claro que no. Tienes que hacerle frente a nada. Le he variado como varias voces, pero bueno. Esta es básicamente la que le pongo a la benza, solo que un poco menos ahogada. Pero es que no tengo un buen repertorio de voces para chicas, ya lo siento. Para mí ya no eres mi padre. Y menos niñas. Bueno, a ver. Es más incómodo cuanto más nos metemos. ¿Qué hacemos? Le hemos pifiado a nosotros, no a él. No está diciendo he hecho polvo. Es culpa nuestra. Deberíamos estar dando las explicaciones. Oli. Para, ¿dando? A ver. Se trata de un malentendido. Pero, ¿se puede saber qué decís aquí? Dios mío, qué lento he reaccionado. Empiezo a pensar que esto me está afectando más de lo que pensaba. ¿Y vosotros sois? Has hablado conmigo por el teléfono, ¿te acuerdas? Folgur a bordo. F. O. ¿Y por qué estáis aquí? Bueno, no, da igual. No se fíe un pelo de nosotros. A mí me pasaría igual, pero... Perdona por interrumpir así. Pero tenemos que contarte una cosa. ¿Por qué habéis venido? Os he dicho que esperaseis hasta mañana. Es que nosotros somos los responsables de haber molestado a tu hija. Akane, ¿verdad? Estamos trabajando juntas en un caso, así que viajábamos en un grupo hasta que salió en tu busca. Como tu padre se ofreció a conducir, él contestó el teléfono. Así es, ¿recuerdas mi voz del teléfono? Entonces, cuando hablé contigo... Sí, nos estaba llevando a Kioto. Perdón por haberte molestado. Joder, en verdad. Cada vez que habla Akane le pongo una voz ligeramente diferente, pero es que me cuesta pillar el tono que intento darle. Ah, vaya, entiendo. Pues perdona que haya reaccionado tan mal. Siento haberme precipitado y haber montado semejante pollo. ¡Oye, qué buenos modales! ¡Ya es más maduro que Ryuji! Cierra el pico. Ahora, en serio, no parece que sea su hija. ¡Cierra el pico tú! Bueno, Akane, tu padre... Tú y tu padre habíamos hiciste una promesa para hoy, ¿no? Lamentamos mucho que llegase tarde. Eso también es culpa nuestra. No, no pasa nada. Sí, Akane, yo también lo siento. Te prometo que recordaba perfectamente qué día era. Es que este caso nos está mareando de aquí para allá y... ¿Qué te hace tanta gracia? Joder, conmigo. No consigo que se diferencie mucho de la de Haru. En fin, da igual, lo siento. Bueno, es que... Es que... No me habías contado nada. No me lo podrías haber explicado antes. Le está dando la misma caña que si fuera una adulta. Que sea así de fría con su padre, en un día como este. Jodín, ya sabes que la policía no habla de los casos abiertos ni nada de eso. Exacto, cualquier dato que sea público podría cargarse todo el trabajo que se le ha dedicado a un caso. Sí, además no puedo decirte que nosotros somos los ladrones... O sea, los... Los ladrones fantásticos. ¿Ha colado? Joder, Ryoji, no has aprendido nada. Venga, no seas tan dura con él. ¿Ryoji? ¿Qué coño? Pero si no he dicho nada. Venga ya, estaba en ni siquiera solo dos sexual. Estoy bastante seguro. O sea, a ver, no suelo darme cuenta cuando pasa, pero... No sé. Es por lo de dura. ¿Ha sonado algo raro al decir la palabra dura? Yo no tengo derecho a hablar, teniendo en cuenta del infierno por el que me... Por el que hice pasar a mi madre. Pero cuida de ti, ¿no es así? Pues no lo martirices por esto. Sí, si yo le hiciera eso a Sojiro, le llevaría medio año levantar cabeza. A ver, es que... No pretendemos echar más leña al fuego. Seguro que tienes motivos para decir lo que has dicho. Parece una persona horrible, en efecto. Pero de verdad que he llegado tarde por el trabajo. No le he hecho solo la culpa de eso. Zenkichi no ha hecho nada malo. Entendido. Gracias, Akane. Nos arrepentimos mucho de los inconvenientes que hemos causado en un día como hoy. Nosotros también deberíamos presentar nuestros respetos. Claro. Chavales, gracias. Nada, pero tampoco te olvides de que nos debes una Zenkichi. Quiero dos millones al contado. Cierra los cinco, gato. No voy a suplicarle todo esto a Akane. Tranquilo, que Akane no se entera. Venga, vamos a presentar nuestros respetos. Presentamos nuestros respetos a los difundos. A ver. Ya, he pulsado la F. Dos años. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Fue un accidente? ¿Fue una enfermedad? Supongo que voy a preguntar si fue un accidente, pero... La verdad es que yo, teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta que es policía, es como que por trauma me tenía mucho más sentido que fuera un asesinato. Y ya ha confirmado a la niña que la mataron. ¿Fue un accidente? Fue... En fin, debería ir a casa. ¿Por qué no vamos juntos? Pediré comida a domicilio. No, gracias. No quiero tener nada que ver contigo. Oye, Akane. Joder, tío. No seguir igual. ¿Por qué no trata tan mal? No está pasando por ninguna fase de rebeldía adolescente. Pero al mismo tiempo es educada. ¿Qué habrá pasado? Oye, perdonad. De verdad que me habéis echado un buen cable. Tengo que volver a casa, pero nos vemos mañana. Luego hablamos. Por nosotros vale, pero... Seguro que es que quieres volver a casa con este percal. Ah, tranqui. Son cosas de la edad. Sé que no pasa el porqueso muy a menudo, pero va todo bien. Akane come bien, ¿y eso? Sí, los padres de mi mujer viven cerca. Lo único que hace es pasarse el día encerrado en su cuarto. Por lo que me cuentan, siempre come en su habitación cosas precocinadas. ¿En serio? ¿Solo eso? ¡Wow! ¿Te imaginas a una chica que vive recluida en su cuarto y solo come lo mismo una y otra vez? Siempre ando fuera por trabajo, así que no sé nada de su alimentación. Aunque sí, evidentemente en el caso de Futaba era una cosa muy malsana y eso se representa como tal. Esta era época de crecimiento, si al menos comiera bien. Vamos, yo le mando dinero. Ya está en tercero, así que seguro que se les apaña bien a su manera. Hostia, esta... Tiene 15 años, porque sinceramente yo asumí que sería bastante más chica. A ver, que Futaba tenía esa del primer juego y también era así muy bajita y eso, pero no sé. Pensé que tendría 12 o 13. No es una diferencia crucial de 12 a 13 años. O sea, de 12 a 15 años poder no cambiar mucho si... Si eres una que le pasa a bastantes personas, que empiezan a madurar físicamente bastante temprano, pero luego se estancan. Entonces puede ser... Podría... Puede ser un poco... Además, con los 15 años no tiene por qué haberse estancado. Pero ya me entendéis, que hay gente que se pasa media adolescencia siendo enana, como Futaba. Que Futaba en este juego ha empezado a pegar ya el estirón. Pero eso, no sé. Es como que... Me ha parecido un poco chiquita además. Pero supongo que en realidad no es tan raro. No deberíamos dejarla sola. Todos los expertos lo contraindican en este tipo de situaciones. Sí, después de lo mal que lo ha pasado hoy por nuestra culpa, me gustaría hacer algo por ella. ¡Su padre no se ha tratado muy bien! ¿Por qué no nos preparamos una buena comida? ¡Qué buena idea! Me gustaría hablar más con ella. Y también puedo ayudar en los fogones. ¡Para de que esta noche nos quedamos aquí! ¡Vamos a comprar comida! ¡Muy bien, a por Akane! ¡Esperad un momento! ¡No podéis autoinvitaros como si nada, joder! ¡Eh, mocosos! ¡De verdad vais a plantaros en mi casa! ¿Estoy hablando solo o qué? Bueno, tú te plantaste en la mía. Técnicamente es una cafetería y está abierta al público, pero también en mi casa. Cómo me gusta esta canción. Que ya ha dejado de sonar, pero me encanta. ¿A Akane, me pasas las patatas? ¡Sí, por supuesto! ¡No hace falta que seas tan formal! ¡Estamos entre colegas! ¡Entre colegas! ¡Vale, gracias! ¡Muy bien, lo vas pillando! Sí, por supuesto, no es una cosa excesivamente formal, ¿no? Es como... No sé, no me va a decir... ¡Ahí tienes zorra! No, yo qué sé. Akane, ¿te importa ayudarme a cortar las zanahorias? Sí, claro. Parece que se llevan de maravilla. Sí, supongo que se está acostumbrando a nosotros. Creía que no iba a ser posible cuando la conocíamos. Me alegra saber que ganarse la confianza de una niña es tan sencillo. ¡Ryoji! ¿Qué? Es muy buena niña. No puede estar de brazos cruzados. Quiero ayudar. Vale, buscaré una receta con muchos premios y... Sofía, relajad esos descuetos. El curry siempre está más bueno cuando se cocina en compañía. ¿De verdad? Flipo con que hayáis asaltado mi casa si tenéis una cara. Aunque hace tiempo que no desbosaba tanta vida. Oye, abuelo. No respondas si no quieres, pero... ¿Qué le pasó a la madre de Akane? Homicidio e imprudente en coche. El culpable huyó. Oh, atropelló a la fuga. Joder, macho. Así que a eso se refería. Mencionó a un asesino, ¿no? ¿Llegaron a pillarlo? No abrieron ningún caso. Es imposible dar con algún sospechoso. ¿Qué quieres decir? No es de vuestra incumbencia. Yo, pero... Oye, Falgora, ¿me ayudas a darle el toque final? Claro, lo que no sé es qué estoy haciendo yo fuera de la cocina si soy aquí el cocinero. Venga, a trabajar. Espero que merezca la pena. ¿Qué? Están haciendo curry, que es mi especialidad. O sea, tengo una receta llamada curry maestro entre mis conocimientos. Me la sé de memoria. ¡Qué bueno! Las verduras de Kioto son perfectas con el curry. ¡Yo quiero probarlo! ¿Por qué? Tienes el plato delante, ¿por qué no lo has probado todavía? Llevamos un rato aquí. ¡Está delicioso! Tendré que contárselo a Sojiro. Ay, pobrecito. Sabía que iba a perder la cabeza. El curry emociona a la gente. Ojalá pudiera probarlo. Pues no sé cómo. El metaverso podría, ¿no? Yo también quiero, pero quema mucho. No te preocupes, Morgana. Te dejaremos un poco a ti también. La lengua de los gatos creo que es como muy sensible a la comida caliente, ¿no? El cerebro del equipo piensa en todo. ¿Qué envidia me das, Mia Organa? ¿Qué has dicho, Mia Organa? ¿Con quién hablas? Uy, háblame sola. Bueno, ¿cómo está el curry, Akane? ¿Te gusta? Akane, está bueno. Tampoco lo habías probado en todo este rato. ¡Está buenísimo! Bien, me alegro. Sofía, aquí deberíamos hablar lo menos posible. La berenjena Kamu le da un sabor increíble. Estoy inspirado. Uh, receta de curry de Kioto. Toma ya. Uy, ¿se te acaba de ocurrir una nueva receta? Qué ganas de probarla. Morgana, sal de mi cabeza. Último aviso. ¡Podría pasarme la vida comiendo esto! ¡Yo quiero repetir! Futaba, va a ser que no. ¡Me toca a mí repetir primero! Vale, parada. Hay de sobra para que repitamos todo. Está muy bueno. ¿Crees que podría hacerlo yo sola? Tienes que practicar lo aprendido. Vale, me esforzaré. Dominarlo no es fácil, tienes que aprender a moverte por la cocina. Ese ha sido el Futaba Consejo del día. Tengo una idea, Akane. ¿Quieres que nos bañemos juntas? ¡Anne, por favor! ¿Que nos bañemos? Saca un silbato de su bolsillo. Es la mejor forma de conocernos. Puedes decirte el secreto de Super Lodeo para tener una piel brillante. ¡Anne, por favor! ¡En serio, me encantaría! ¡Yo también quiero! ¿Puedo apuntarme? Voy a suponer que es el rollo que va a ser en baños públicos y eso. Me hace bastante gracia lo normalizado que está esto en Japón. Particularmente, me hace gracia que a veces sea una sociedad generalmente bastante homófoba. Ya sé que a veces generalizo de más. Evidentemente hay mucha gente que no es así en Japón. Sobre todo gente joven. Pero es como que está más normalizado a la homofobia que en otros sitios del mundo. Y a la vez está muy normalizado verle el pene a tu amigo, ¿sabes? De hecho, a cualquiera, para empezar. Porque no son sesiones privadas dentro de los baños públicos. Le ves el pene a todo el mundo que entre ahí. Pero es eso, es como... Puedes quedar con... No sé. Me hace mucha gracia. Obviamente no lo veo como algo malo. Aunque lo de Amma ya ha hecho gracia cuando parecía... Sonaba un poco en privado. Pero... Pero sí, me parece... Me parece... Un contraste bastante interesante, ¿no? De la sociedad japonesa. Oye, a ver si os pensáis que el baño es enorme. Acá ha ido a bañarse con las chicas. Me sorprende que nadie haya... Vale. Iba a decir que me sorprende que... Particularmente Ryuji no haya dicho... Nada... No hayan aprovechado para hacer el típico chiste japonés de que le gustaría... Ver a sus amigas... Espiar a sus amigas dernudas. Lo cual... Es bastante común y me parece muy turbio. Pero... Pero me ha hecho mucha gracia que hayan ido a bañarse... Todas menos Futaba. Es que no me toca... De hecho, me en su alto taco. Me habéis salvado el pellejo. Este sitio es pequeño, pero quedarse a dormir. Me alegro de que todo haya salido bien. ¿Quién iba a pensar que los ladrones fantasma eran una panda de blandengues? Si alguien sufre, lo correcto es ayudar en la medida de lo posible. Sí, solo hacemos lo que hay que hacer. Ayudar a los débiles y se aplastar a los fuertes. Así se los gastan los ladrones fantasma. Y nunca olvidamos cuando alguien nos proporciona comida y techo. Nunca. De verdad. Bueno, quería darles las gracias en condiciones. Hace mucho tiempo que no veía a Kane tan feliz. Oye, abuelo, sobre lo que estábamos hablando antes. Perdona. Me está pasando factor a tanto conducir que decía Ryoji. Nada. Lo siento, pero me voy a dormir. ¿Os importaría quedaros con a Kane un rato en su mitad? Bueno. Está metida en algo de internet. Una especie de programa de sus favoritos. Puede ser que... Puede ser que por eso a Zenkichi le importara tanto este caso. No tengo ni idea de lo que es. Pero seguro que le encantará contároslo. Entendido. Nosotros nos encargamos. No parece... No parece ser una... Una fanática... Como en los hartos casos. O sea, llevamos todo el día con ella y no parece haber mencionado nada del estilo. Pero... A saber. Falgore, ¿no has oído? ¡Hemos aceptado una misión! Y la misión siempre es lo primero. Cuando las chicas terminaron de bañarse, fuimos a la habitación de Akane. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Hostia! Ah, vale. Pues, estoy en mi cuarto y... Sí. ¿Todos estos son productos de los humanos fantasma? No tenía ni idea de que hicieron tantos cursos. Es como... No sé. Se siente raro, ¿no? Que estén comercializándonos tanto. Eh... Ah, vale. No, sí, sí. He dicho... Eh... ¿Cómo... ¿Cómo tienen merchandising de mi máscara? Pero sí, hicimos el... Hicimos el futabazuka. Y... Y se nos vio con los disfraces. Eh... O sea que vale, vale. Sí tiene sentido. ¡Anda! Es que son muy famosos. Seguro que muchas de estas cosas estaban en páginas muy turbias. ¡Ay, ha estado hecha esa mano! Me ha pasado, ¿no? Es penoso, lo sé. Pero nada, Akane. Te gustan los los humanos fantasma, ¿no? Pues mira qué culo incidencias. Ryuji. Eh... Bueno, sí. Makoto nos pide ayuda con la mirada. Genial, a nosotros también. ¿Qué? Es que sois... Pues sí, somos los más fans de los ladrones fantasma. Ryuji. Espera, ¿qué acabas de decir? Sí, sí, me encantan los ladrones fantasma. Vemos ladrones fantasma. Despertar corazones y esas cosas. No, no, no. Somos los ladrones fantasma. Ladrones fantasma para siempre. Hay con todo el anti-entosiasmo. ¿En serio? Es genial. Me gustan los ladrones fantasma porque son los que están mejorando este mundo tan horrible. Además, se juegan la vida para ayudar a la gente en peligro y esperan a los demás a ser más fuertes. Tienen 8 o 9 miembros, pero sus silenciadas son un misterio. Por lo que ponen internet mola mucho. No puedo preguntarle a quiénes son. Yo no paro de preguntarme qué vas a hacerte, Akane. Sobre todo el que siempre está en medio. Creo que ser líder es muy misterioso y atractivo. Eso no puedo negarlo. Qué bonito. En sí que te gusta, en sí. ¿Cómo? ¿De dónde saca lo del que siempre está en medio si hemos hecho una aparición una vez? ¡Ay, Dios! Me acabo de fijar en las figuras. Tiene figuritas en plan en negro de la silueta de precisamente de aquel vídeo. ¡Hostia, qué chulada! Coño, me gusta el merchandising de los ladrones fantasma en este mundo, ¿eh? Fuera coñas. Sí que te gustan, sí. Madre mía, Akane, eres increíble. Lo siento, no quería ponerme así. No pasa nada. Me encantaría saber más sobre los ladrones fantasma. ¡Genial! Anda, a lo mejor puede enseñarse el programa. ¿Eh? ¿Qué programa? O no, en directo va a ser los ladrones fantasma. Anda, qué interesante. Sí, sí, sí. Tiene buena pinta. Vale, un segundito. Que ya casi es la hora. Va oscilando entre tres o cuatro voces la voz de Akane. Con diferencias muy sutiles, pero diferencias al fin y al cabo que yo noto, igual en el vídeo no se notan, pero yo desde luego las noto y me fastidia no ser capaz de darle consistencia. ¿No creéis que deberíamos estar cobrando royalties por todo esto? ¿Cuánto tiempo sin vernos fantasmaníacos? ¡Oh! Vale. Hostia, no me digas que va a salir la monarca de la cárcel. Hostia. ¿Va a salir la monarca de la cárcel? ¿Entonces todo el mundo inquieto? ¿Va a ser súper fan de los ladrones fantasma? Bueno. Esta noche lo pasaremos genial, amantes de los ladrones. Me acabo de dar cuenta que esto está poniendo voz de plan profunda de... Cuando me encenaron el programa, no me imaginaba que yo lo presentara. ¡Ostras! ¡Su personalidad ha cambiado por completo! Y esto era en lo que estaba metido. ¿La está poniendo voz esa figura de acción? Su puta madre. Me había dado cuenta de que estaba como jugueteando con la figura, pero... Pensé que era como yo, que muchas veces si estoy a lo mío, hablando y tal... Y a lo mejor me da por coger algo que hay en la mesa y juguetear con... Con ese objeto entre los dedos y eso... Creí que estaba haciendo básicamente lo mismo, ¿no? Que la muñe... La figura era... Es... ¿De qué es la figura? Dame un momento que me acerco un poco a la tele. No tengo ni idea. No tengo ni la más mínima idea. Es que desde un poco más lejos, como me da la sensación de tener así un poco como capita roja y eso... Ah, será el mismo muñeco que tiene... Sí, me acabo de dar cuenta que tiene unos cuantos... Bueno, los he visto ya antes. Que tiene unos cuantos muñecos ahí atrás con capa roja y eso. Unos chisteros que supongo que han sacado del logo. Pero... Supongo que será un muñequito así. Es que... Tanda le ha formado la sensación de que se parecía un poco a Arsene. Y he dicho... Vale, de Arsene sí que no pueden tener merchandising. Pero... Hay el cartoncito de los del futabazuca de Morgana. Dios, me están cantando el cuarto de esta puta cría. Me están cantando el cuarto de esta cría. Es como... Cuando eres tan fan de Persona 5, este cuarto es como muy meta. Porque es la de... Joder, tiene una de merchandising que... Tan exagerado no. Tanta cantidad no. Pero muchas de estas cosas yo querría tenerlas. En fin. ¿Te está imitando? Yo no hablo así. Ha llegado el momento de dar las gracias. Recordar a los ladrones fantasma. ¿Su canal tiene más de 50.000 suscriptores? Joder, ¿quién los pillara? ¡Puerenos mocos de pavo! ¡Seguro que ganan buen dinerillo! ¿Cómo está la monetización de YouTube en Japón? Os imagináis que es de Twitch. Y son 50.000 suscriptores de Twitch. Es millonaria esta maldita niña. Impresionante. Así que hay gente que apoya a los ladrones fantasma fuera de la fansite. Me da vergüenza admitirlo, pero... ¿Te ha gustado ver algo así? ¡Fantasmaníacos! Seguro que estáis al tanto del regreso de los ladrones fantasma. Hoy, tres nuevos incidentes en Japón concuerdan con su modo superanti. Esto se merece una celebración. Recibamos la vuelta de los ladrones fantasma con los brazos abiertos. Se lo toman muy en serio. A lo mejor es que está de muy buen humor y su padre ha venido a casa. ¿Serio eso? Me recuerda a mí cuando mi padre pasaba por casa. ¿En serio? ¿Tú también hacías programas? ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba? ¿Puño del canal fantasma? ¿Puño del canal fantasma? ¿Quieres probarlo? ¡No, no, lo siento! Bueno, y así son los episodios. Los episodios suelen tener varios espacios contigo en silencio mientras un agente susurra de fondo. ¡Ha estado genial! Eres una gran presentadora. Los espectadores se implicaban mucho. Vas a ser la monarca, ¿verdad? ¡Ay, gracias! He estado haciendo esto desde que los ladrones fantasma aparecieron el año pasado. Los críos de hoy en día son impresionantes. ¿Ahora sí, abuela? Aunque mis notas están bajando un poco, debería dedicarme menos tiempo a los programas. Sobre todo porque se acercan las exámenas de misión para el instituto. ¿Quieres ayuda para estudiar? ¿H-¿Holto? ¿Lo dices en serio? Claro, ¿alguien se pone? Me parece bien. Gracias. A mí no se me da mal estudiar. A ver, no le dedico mucho tiempo, pero siempre sacaba la máxima nota en los exámenes de nuestra clase. Tío, te odio. Gracias. Estudiar no es un esfuerzo cuando te diviertes haciéndolo. Tío, te odio. Y puedes hacer eso con los paréntesis cuando recorres a la factorización. ¡Hala! Muchas gracias, Makoto. Eres muy buena profesora. Me alegro de que te sirva. Vale, pasamos a lo siguiente. Menos mal que se lo dejamos a Makoto. Nosotros no habríamos ayudado a nada. Sí, tampoco es que se estén muriendo por ver y te nos ayuda. Lo que no sé es por qué no me piden ayuda a mí. Era mejor estudiante que Makoto. Muchas gracias por hacer todo esto por mí. ¿Qué menos? Teníamos que compensártelo por habernos colado en el último momento. Sin problema. Es decir, me alegro de que escoraseis. Hacía mucho tiempo que no pasaba un rato tan agradable con nadie. Ni tus amigos. Lee entre líneas, Makoto. A ver, me cría en Tokio, así que aquí no tengo amigos. ¿En serio? Pensaba que tu padre trabajaba en la policía de Kyoto. Después del accidente de mamá, pidió el traslado desde Tokio. Dijo que era porque mis abuelos vivían aquí. Parece un buen padre. Seguro que no quería que estuviera solo todo el rato. No sé yo. Solo quiere librarse de mí y borrachas una noche y otra también. Además, es que asesinaron a mi madre y él no. Lo siento. No pasa nada. Lo has pasado muy mal, Akane. He estado tan triste desde que murió mamá. Se me ha caído. El posa va asustando un momento que lo recoge. Ya, que se había quedado un poco pegado a la botella de agua. No disfrutaba como antes y cuando me di cuenta mis amigos se habían empezado a pasar de mí. Voy a... agua. No sé si se oirá ruido cuando bebo, pero espero que no. Pero ahora estoy mucho mejor gracias a mis suscriptores. Lo que pasa es que cuando no estoy con el programa me siento solísima. Bueno, la verdad es que tengo amistades, pero sí que la verdad es que mola estar en directo con gente maja y eso es súper guay. ¿Quieres que te cuente una cosa? Yo he perdido a mi madre cuando era pequeña. ¿Qué? Cuando pasó, mi padrero tuvo que criar a mi hermano y a mí solo. Además, también era policía. Siempre llevaba tardísimo si es que venía. En este palacio voy a usar bastante a Makoto. O sea, esta cárcel. Y, dicho sea, después de la de Yusuke vendría la de Makoto en Persona 5. Pensaba tan a menudo que a veces dudaba que le importásemos. No pasaba tan a menudo que a veces pensaba que le importásemos. Pero un día lo atrapillaron durante una investigación y murió. No tenía ni idea. En ese momento me arrepentí de muchas cosas, sobre todo de no haber sido más cercana con él. Trabajó muchísimo por nosotros y por la gente, y nunca le di las gracias. No he dejado de pensar. Hay tantas cosas que quiero decirle. Sé que no soy nadie para hablar de la relación que tienes con tu padre, pero estaría bien que encontraras la forma de no culparlo por su trabajo. ¿Pero él? No es nada, lo siento. Yo sospecho que a lo mejor tuvo parte de culpa... Ah, y el estuche de Buchikon, vale. No, de Buchimaru. No sé si a lo mejor tuvo algo de culpa con respecto al accidente en el que murió su madre. Porque es como que quiso evitar el tema de por qué no abrieron un caso y que haya un policía involucrado tendría sentido. Por lástima eso se hace bastante en la policía, que cuando hay policías involucrados en un crimen se pasa un poco del tema o se da carpetazo de forma rápida para que no se vea afectado el cuerpo de policía. Y no sé, por lo que ha dicho ahora... A ver, no creo que la atropellase a él. A ver, a lo mejor de verdad era ahí alcohólico y por lo que ha comentado que antes patrullaba en coche la atropelló, ¿sabéis? Pero no sé, me parecería raro por lo de que dice... Habla de atrapar al asesino y dicen que el asesino desapareció. Evidentemente, teniéndose en cuenta, no creo que él la atropellase por accidente. Pero sí puede ser que tuviese alguna relación, en plan... No sé, en plan que iba con ella y... La atropellaron por algún error que cometió. A lo mejor lo iban a atropellar a él y ella se interpuso, yo qué sé. No, pero en ese caso no veo por qué no iban a abrir experiencia. Da igual. No sé, el pendiente de abrir caso. Es raro, estoy teorizando mucho con muy poca cosa. Pero sí, creo que de una forma u otra, aunque no sea el responsable, mínimo tiene un motivo para culparse a sí mismo del accidente y... Bueno, del accidente del asesinato. Y la hija diría que también lo culpa un poco. Y el hecho de que no sea capaz de pillar a quien lo hizo hace que se enfadea más. Si te parece bien, cuéntame lo que pasó entre tu padre y tú. Lo vi. Vi al hombre que atropelló a mi madre. Uh, vale, o sea que no iban por ahí los tiros. ¿Qué? Pero nunca lo arrestó. Su secretario dejó una nota de suicidio. Uh, vale. O sea que es solo porque saben quién fue, pero no fue capaz de arrestarlo, por lo que... Por lo visto, confesó que él la había atropellado. Pero, con tortugos oculares es imposible que la policía haya cometido un error tan garrafal. Eso decía él al principio, pero al final se dio por vencido. Él y el resto de policías. Ninguno me hizo caso y se lo dije muchas veces. Vale, entonces no abrieron el caso. Simplemente por... Porque la policía estuvo vaga, digamos, ahí. Y... Y lo culpa él por no haber hecho más para que se involucrasen bien en el caso, ¿no? Supongo. Ok. Pensé que a lo mejor era él el que sabía... Para el caso es lo mismo, digamos. Pero pensé que igual era él el que había presenciado lo que pasó. Y por lo que se culpaba, y él, ella lo culpaba, era porque aún viéndolo no hizo nada. Esto se parece un poco, en cierto modo. A ver. Él y el resto de policías. Ninguno me hizo caso y se lo dije muchas veces. ¿Por qué? ¿Porque soy una cría? El tío que mató a mi madre sigue suelto. Akane. Mi madre ya no le importa lo más mínimo y yo tampoco. Sé que solo quiero encontrar a otra mujer para seguir con su vida. Y sé que pienso que yo le estorbo. Ojalá no fuera mi padre. ¡Para! Ni se te ocurre pensar que a tu padre no le importas. Sé que has sufrido mucho, Akane, pero estoy segura de que tiene que haber alguna explicación. Quizá parezca que no le importas, pero yo creo que sí, a su manera. Hace poco hizo cuanto estaba en su mano para reunir a un niño perdido con su madre. A nosotros también nos ha ayudado. Pero es que... Cuando digo que me recuerda a mi padre, lo digo de verdad. ¿En serio? Incluso cuando no lo veía, lo daba todo por mí y por mi hermana. Siempre he tenido su familia en mente. Por esa misma razón, creo que tu padre trabaja tanto, Akane. ¿De verdad? Sí, le ilumina la cara cuando estás con él. No sé, parece nada el Zenkichi que trabaja afuera. Eso debería demostrarte cuánto te quiere. Tú eres lo más importante del mundo para él. Alejarlo de ti no va a servir de nada. Solo te vas a hacer más daño. En vez de eso deberías contarle cómo te sientes. Ahora que lo pienso, Sofía no ha dicho nada de ninguna cárcel. O sea que no creo que sea una monarca. Bien pensado. No sé, puede ser que den una excusa para estarse guardando el twist. Pero sabéis, el rollo es tan fandor o ladrón en el fantasma. Tiene relativa popularidad. Tiene un trauma. Está relacionado con Zenkichi. Que la verdad es que sospechaba que en esta cárcel iba a venir Yasuo despertar. Porque eso. Es que de verdad. Puto trailer del juego. Bueno, de hecho, y la intro. Porque al fin y al cabo yo el trailer que vi que me spoileo eso era la propia intro del juego. Que es como... Yo por ahora seguiría sin sospechar nada al respecto. Sinceramente, seguiría sin sospechar nada al respecto. Cuéntaselo todo para no repetirte después. Seguro que te escuchará. Le digas lo que le digas. No sé. Me da bastante rabia este tipo de... De spoilers. Lo peor es que tendría que haber ido prevenido. No sé por qué no pensé en ello. Porque en la intro de Persona 5 Royale salen todos los ladrones en fantasma. Y esa intro me la salté a propósito. Para no hacerme spoiler. Pero a ver, que daba igual. En este caso, porque yo ya había visto la... El trailer de antes y tenía como muy normalizada en mi cabeza la presencia de este personaje. Pero eso es como... No veo... No sé por qué coño me dio por ver ningún trailer. También es que no esperaba miembros nuevos. Sinceramente no me esperaba para nada miembros nuevos. Y menos un miembro que tuviese un twist como este. Porque sinceramente... No sé hacer un llanto con la voz de esta niña. Lo siento. Lo siento. Solo quería ayudar. No, no es... No es eso. Mi madre, ella. Lo siento. De verdad que no quería hacerte sentir mal. Puedes hablar conmigo cuando quieras. Estaré aquí siempre que me necesites. Gracias. Sofía, esto ya lo hemos hablado. Tristeza. Yo también quiero saberlo. La conversación parecía estar teniendo un ritmo normal hasta ahora. ¿Me tos lo sabes, algoro? Akane. Menos mal que estaba aquí Makoto. Pobrecita. Akane y el abuelo están destrozados por dentro. Deberíamos dormir mañana. Nos espera un viaje muy largo. Sí. Ahora tengo el corazón calentito y sensible. Voy a dormir como un bebé. Pobrecita. Estos críos. No, me estaba escuchando. Martes, día 15. Bien. ¿Quieres guardar tu progreso actual? Uh. Me parece curioso que me lo estén ofreciendo. Pues vamos a guardar aquí. Y... Datos de guardado. Andar ahí. 28 horas, yo voy. Ah, bueno. Bueno, Akane, tengo que irme. Cuando termine con el paso, cogeré vacaciones. ¿Qué te parece si hacemos un viaje y te protege ir al parque de atracciones? Ya no soy una niña pequeña. Ah, vale, perdona. ¡Mierda, el ambiente está caldeado! Madre mía, me acuerdan mucho que estos dos se abran. Venga, dile lo que sientes. No, por favor, no te metas. Venga, sigues enfadada. No crees que va siendo hora de dejar de ser tan frío. Otaba, tú también. Parad. ¿Seremos capaces de reunir alguna vez a padre e hija? Paras un poco más de tiempo. Seguro que al final acaban sincerándose. Seguro que sí. ¿Verdad, Akane? Sí, supongo. Pues definitivamente no había ninguna cárcel aquí. No sé, como que siendo su hija y... Ya digo. Temáticamente me pegaba bastante. Parece que... Pero parece que no. Parece que tenemos que irnos. Cuídate, Akane. Ay, gracias por todo. Toma. Es un recuerdo de Kioto. Os habéis portado muy bien conmigo, así que... Gracias. No he visto lo de... Sombrillita. No he visto lo de la figura que me dio Futaba. ¡Prométidme que volveréis! ¡Claro! La próxima vez traeremos chiches y nos perdamos la noche cotilleando. Y volveremos a bañarnos juntas. ¿Por qué os ha molado tanto bañaros con la niña? Llámame cuando quieras. No quiero que perdamos el contacto. Tercero de instituto, ¿eh? Tercero de instituto en Japón. Era alrededor de los 15 años, ¿no? Es que la estoy viendo de pie junto al resto. Y el lader no puede tener 15 años. Pero tampoco puede estar en tercero de primaria. Porque tampoco parece una niña, niña, niña. O sea, yo decía 12 o 13 años viéndola ahora tan junto al resto. Incluso 11 me lo creería, pero... No, pero el uniforme que tiene es como muy de primaria. Entonces sí que está en tercero... ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad se tiene en Japón en tercero de primaria? Es que me está confundiendo el físico de esta niña con respecto a lo niña que se supone que es. Porque ya digo, parece que tiene unos 11 o 12 años. A ver. Bueno, iba a decir... Si en tercero se está más o menos en quinto... Y lo he dicho, no me sirve nada intentar hacer este cálculo. O sea, en tercero. En tercero se está más o menos en quinto. Viva yo. Si en tercero se tiene más o menos 15... Pero he dicho, no me vale nada hacer este cálculo porque no sé cuántos años tiene la primaria en... En Japón. O sea que nada. Vale, buen viaje. ¿Y Zenkichi? Pues ten cuidado. ¿Y Zenkichi? ¿Eh? ¿Y Zenkichi? ¿Eh? ¿Y Zenkichi? Sí, vale. Entendido. Tendré cuidado. ¡Hala! Pues a él le ha gustado. Supongo que es mucho más bonito de lo que se esperaba. ¡Wiii! ¡Barco! ¡Jajaja! ¡Ti-ti! ¡Ti-ti! ¡Ti-ti-ti! 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 ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad! Es como un campo de joyas azules y brillantes. ¡Ay! ¡Voy a llorar! Menudas vistas le disfrutería demasiado si fuera... por un viaje de ocio. A mí me estaba diciendo Estoy aquí sacando una Fota acá, no, pero claro, tiene sentido Sofía, ¿qué te parece? Mola, ¿eh? Así que Este es el mar de Okinawa Qué bonito ¿Cómo será bajo el agua? Hay muchísimos peces Y vegetación marina Vale, me gustaría verlo Algún día Supongo que si consigo un móvil sumergible No se nos pasa de estar montados En un barco tan monón Pues sí, mi alma de aventurero se regocija Siento el fogonazo de pasión en el corazón Vale, pues hay que aprovechar Y conseguir mucha información Ryuyi, a cuatro patas Futaba, lo de Ryuyi es contagioso por un casual Porque últimamente ¿Qué? ¿Que yo qué? Tú, mona, súbete Tú, mona, súbete mi cabeza Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Deletaos la vista con la posa del póster de las películas clásicas! Ajá Creo que te has equivocado del todo Pero sí que, pero, sí parece una rutina rara de unas animadoras Sí, estaba pensando que... No sé, me trío Yo diría que es una personificación de los músicos de Bremen Esa referencia yo no la pillo Pero, pero Joker sí O sea que... ¿Por qué me necesitabas a mí? Sí, vosotros, bajad de ahí, es peligroso Sois tontísimos No puedo decirte que no, Zenkichi No puedo decirte que no Horas después Kukojima Okinawa Por fin Hemos pasado una eternidad en el barco Todavía siento las olas Hasta rodeados de un mar tan resplandeciente ha sido una experiencia personal Esto es Kukojima, ¿no? Hay más gente de la que me esperaba Ah, que sí, me esperaba algo más como una isla virgen en vez de esto Este sitio era muy tranquilo hasta hace unos años Con el tiempo idearon un plan de migración masiva El lema era sumérgete en una nueva vida tropical Y de repente una población de menos de 200 personas pasó a contar con unas mil La zona del puerto tiene mucho ambiente Parece un centro turístico Me recuerda a las vacaciones de verano Venga, sabéis que no hemos venido para hacer el tonto Eso por descontado, Zenkichi Lo primero que haremos es ir a las instalaciones de investigación Es verdad, empezamos por ir ahí Quiero comenzar la investigación tan pronto como sea posible ¡Ya están otra vez los dos maderos! El caso es lo primero, Ryuji Ya disfrutaremos cuando resolvamos el caso Nuestro objetivo es el laboratorio que encontró Ichinose Es verdad, nos va a tocar investigar si queremos dar con su ubicación Siento no haber sido de ayuda Visto lo visto deberíamos preguntar a la gente A ver si alguien de la zona sabe algo ¿A qué deberíamos preguntar primero? Pero, ya sé, ¿qué os parece si empezamos por aquel chaval con una soda de la naranja con el pelo blanco? He dado con una tienda de recuerdos, voy a comprarle el guasoyiro Vale Fotaba, espera, te acompaño en la búsqueda de artesanía autóctona Ah, vale, van a fallar Parece que habrá que preguntar a la gente para dar con el laboratorio A ver, Hasegawa Hola, comisaría Hasegawa le habla ¿Qué ha pasado? No recuerdo si puse botán de anciana Creo que no Bueno ¿Qué ha pasado? No es propio de Dios estar tres días sin dos señales de vida Mis disculpas, estaba en medio del mar y no tenía cobertura ¿En medio del mar? La investigación nos llevó a Okinawa Parece que hay un laboratorio de investigación relacionado con Emma Es la mejor pista que tengo Me ha llevado los radones fantasma conmigo ¿Crees que ya encontraréis alguna prueba? Joder, como me están cortando ya las vocesitas Aún es muy pronto para saberlo Empezaré por interrogar al personal del laboratorio Pero si veo que intenta porrar sus huellas Tendré que tomar medidas más drásticas Si eso sucede, necesitaré que me envíe refuerzos Agüita Para mi gargantina Muy bien, manténme informada Nosotros seguimos investigando Industrias Stark Si encontramos algo, te lo haré saber Gracias, comisaria Y recuerdo, Hasegawa Los ladrones fantasma no están contigo solo para resolver el caso Debemos tenerlos cerca cuando nos obliguen a presentar a un culpable Los entregarás de inmediato, cuando sea necesario No te encariñes con... No te encariñes con ellos ¿Queda claro? Entendido Esto sí que me tiene pinta de que igualmente en la siguiente cárcel va a despertar Porque no sé, es como que nos están metiendo mucha trama de... De Zenkichi, ¿sabéis? No sé, por un momento es como que me ha llamado la atención ver la puerta ahí Pero no sé, en algún sitio tenía que estar Vayamos tirando nosotros también Y veamos si podemos estar con un laboratorio de investigación Comenzar investigación Supongo que... Que hoy ya vamos a hacer la investigación Y luego lo iremos dejando Hola Tortolitos, ¿qué tal? ¡Madre mía! ¡Un Shisa de verdad! ¡Es la primera vez que veo uno en vivo y en directo! ¡Sisa! Son súper detallados y cada uno tiene expresiones diferentes La mayoría es pachurrados Se dice que son guardianes divinos que protegen de los desastres El de la derecha es macho y el otro hembra Sí, son los esos de ahí Básicamente, los leones raros ¡Oh, son pareja! ¡Mi respeto son los señores Shisa! Señor y señores Shisa en todo caso, ¿no? Si ahora empujó uno Se abrirá un entrado secreto en el laboratorio No, debe ser de pelicurero, la verdad O sea, imagina que sí que se entra así El océano y el cielo infinitos El dulce sonido de las olas El aroma de fruta fresca en la brisa El océano es finito, Yusuke El cielo Supongo que es un término más ambiguo Dado que el cielo puede referirse simplemente A la capa gaseosa exterior de la tierra O a todo lo que hay más allá de ella En cuyo caso Esto no es un mero destino turístico Es un verdadero paraíso natural Y contemplad este Shisa La gran dilucuencia que desprende Y el dinamismo de su figura Madre mía, ya está muda Yusuke Puesta imaginar que algo tan indecoroso Esté teniendo lugar en esta magnífica isla Shisa Vale, ya paro Lo siento, es que se llaman así, ¿vale? Yo no hago las reglas Ah, lo siento No puedo dejar de mirar al mar Ojalá podremos relajarnos un poco en un lugar así Y ojalá pudieras cumplir con tu misión Como has debido, Anne He oído que una playa preciosa He oído que una playa preciosa Tiro de piedra Espero que no esté tiempo ir a verla A ver si también puedo ir con Haru Hola, mujer en búsqueda espiritual ¿Buscas un laboratorio de investigación? Yo es que no estoy aquí Estoy de turismo Y si le preguntas a Emma ¿Tienes móvil, no? A ver ¿Qué tenemos en Indies Tienda? ¡Mensore! ¡Tenemos verduras frescas! ¡Uh, nice! Era una mujer, ahora ya da igual Hay dos dependientes, ¿vale? ¡Gracias! A ver, ¿qué os contáis? Galletas, Chinsko, Umibodo Las uvas del mar, Serpiente, Irabu ¿Qué me llevó de recuerdo? Ah, perdón, que me despisto He preguntado en las tiendas Que todos me contestaban con evasivas No solo es lo más grande Así que podríamos dividirnos Y hacer una botita a la conciencia Makoto No hay mejor recuerdo Que saber que hiciste un buen trabajo Cumpliendo la misión Pero he notado algo raro en el ambiente Mientras preguntaba Como si la gente escondiera algo Pues, sí, a ver Si evitaban la pregunta En vez de simplemente Decir que no sabían nada Y eso O te cambiaban de tema Muy radicalmente, no sé Yo me he topado Con un grupo de isleños Muy amables Cuando les he dicho Que era de Tokio Me han dado estas verduras Son melones amargos O balsaminas Y no quiero mal Los llaman Goya Eso Me han dicho que los han recolectado esta mañana Qué buena pinta tienen Y si cocinamos algo con ellos Usalos Si no te importa Goya Me tengo que acordar De coger aire bien Antes de cada frase Haciendo una voz femenina Porque eso ayuda bastante ¿Creeis que no? O sea Esta es la última frase Con Haru He notado que He podido mantener El He podido mantener El tipo Bastante mejor Que cuando no hago eso A ver Aquí todo el mundo Es muy cercano y alegre No hay mucha gente Así en las Grandes ciudades Pero Nadie suelta prenda Sobre el laboratorio De la isla ¿Serán menos amables De lo que parecen? Podría ser Puede ser que tengan Mucho miedo al laboratorio Puede ser que no tengan Ni idea al laboratorio No se me ha llegado Okinawa Sin probar Los Satandaki Restar a 50 pesos Un aliado Bueno es útil Tengo 40 tornos aliados No está mal La parte crujiente Es la mejor Espero que los gusten A ver Hola Compra aquí sus recuerdos Era otra mujer Pero ya lo siento Si me puedo inventar Visita Okinawa Revista Si me puedo inventar La voz Si me puedo inventar Con quien hablo Joder No sé hablar yo Van a ser generalmente Hombres Por no tener que poner Una voz De mujer Que me cuestan Ya lo sabéis Dejad de juzgarme Vamos a ver Que hay en esa tienda De ahí también Aquí detrás De Makoto Este sí que puedo verlo Y también es un hombre Esta comida para llevar Me da fuerzas Uh estafado de cabra Que bien huele Creo Dale Me llega un olor Muy característico de aquí Quizá debería entrar a probarlo Toma ya Waifu Como ya en Sendai Quedamos con Haru Para comer Cuando pillé una receta Pensé que ahora sería otra persona Pero no Oye ¿Te importa si me uno? El estafado de cabra Me llama la atención Desde hace tiempo He leído que es muy nutritiva Y vigorizante A pesar de su sabor inusual Así que quería probarla Madre mía Cómo huele Tendré que ir Mentalizándome Que no sé por qué he saltado Tres de tiempo Venga Haru Como ahora Tú puedes Haru y yo probamos El estafado de cabra Pero decidimos evitar Hablar del sabor Me ha venido la inspiración ¿Por qué quieres repetir eso? En fin Hasta la próxima Me gusta que haya Que haya tanta Densidad de Quedar con Haru Músico de De Shanshin Mola Un laboratorio Ah sí Es el lugar en lo alto Perfecto No me suena ¿Qué? Ese lugar en lo alto En efecto No me suena No he oído hablar De ningún laboratorio Pero tengo un chaletito Ahí muy cuco El caso es que Dejé el trabajo Y me mudé hace poco Así que no me conozco bien La isla ¿Te apetece escuchar algo? A ver ¿Has venido? ¿Has venido desde Sapporo? ¡Qué locura! Que hayas venido desde tan lejos Me deja de piedra Aquí no hay nada interesante Pero disfruta de la estancia ¿Eh? Un laboratorio de investigación ¿No prefieres ir a la playa? Sí, es un plan mucho mejor Sí, evitan la pregunta Pero a tope Oli Buah No dejo en ningún restaurante De Shoba en Okinawa Ah Una pena Teniendo en cuenta Que el restaurante de Shoba Es justo lo que necesitamos Para... ¡No! ¡Espera! Ryuji ¿Me estás viendo? ¿Me ves los ojos? Ryuji ¿Ves cómo te miro? Te estoy mirando con aprobación Ryuji Ryuji ¿Te parece que apruebe Que estás buscando un restaurante De Shoba en Okinawa? ¡No! ¡Evidentemente no! ¡Deja de preguntármelo! Pues tómatelo un poco en serio Hombre Pero si es tan serio Iba a interrogar al personal Seguro que te va a encantar El Shoba típico de aquí Te hace ir a comerlos Cuando terminemos Cuando terminemos En efecto Oye Y el abuelo Hace un momento Estaba dando vueltas Por ahí Sí Estaba junto a la caravana Pero En el mapa Desde luego Me parece que no lo he visto Bueno Claro Se habrá Se habrá metido Por una entrada Se ha metido por ahí Se ha metido por Ese evidente Tubo Que no es para nada Una cosa para amarrar Los barcos Es claramente Un tubo Que hay salida Es una conspiración Del gobierno ¿Vale? Es la única Explicación lógica Y está Zenkichi Ahí en esa esquina Comprándose un helado O algo Vamos a ver Por dónde más Puedo ir Está aquí la vencita Pero no puedo hablar Con ella Puedo entrar en la habitación Terciopelo Pero Me da pena La poca interacción Con ella Por otra parte Me cuesta mucho Intentar darle a voz O sea que Ah vale Por aquí puedo Ah vale A ver qué pasa Oye Tengo información Que podría interesarte Reúnete conmigo Detrás de la tienda De recuerdos Oh Parece que Zenkichi Ha encontrado algo Vamos a ver A ver De recuerdos Vale Sí Estoy yendo bien Está ahí con el traje Empapado Y el pelo Ah buenas Le he oído decir Al repartidor Que hay un edificio Enorme Que hay un edificio Enorme En esta dirección Vaya Fíjate en el camino Parece que Que hemos llegado A ver Fulgore Que hacemos Puedo llamar A los demás Si quieres investigar Pues sí Evidentemente Adelante por favor Vale Llamaré A todo el mundo Bastante Bastante mejor Que tener que enviar Yo un whatsapp A ver Por aquí Por aquí se va Al centro de investigación Eso creo Una Shimenawa Sagrada ¿Ese recuerda No es tan solo En santuario Es que pinta aquí Ya sé Encerraron Un yokai Legendario Ahí dentro Pero es un laboratorio Sería más normal Que hubiera zombies O algo parecido ¿No? Supongo que voy a dejarlo No tienes razón No haciéis tonterías Era broma ¿No? Ya basta de chorradas El laboratorio Está en el mundo real Andando Oye Sofía Solo para Para preguntarme Aquí no hay ninguna Para asegurarme Aquí no hay ninguna cárcel ¿Verdad? En esta isla No O eso Creo ¿Crees? ¿No lo harías o algo? ¿No lo harías o algo? Sí Dijiste que podías localizarla Gracias al aroma que emiten Ahora mismo No huelo nada No detecto ninguna cárcel Como pasó en Sendai Y Sapuro Sin embargo Este lugar Es un poco raro Hay algo Que me da mala espina ¿Con qué mala espina? Puede que sea el rencor De un espíritu vengativo Voy a por ti Basta ya No hace gracia Futaba Sea lo que sea Hay que ir a echar un vistazo Pobre Makoto Cerrado hasta el 18 de agosto Por motivos laborales Vaya Esto sí que no me lo esperaba La verdad es que por personaje Voy a decir que Supongo que no podemos hacer nada Si está cerrado Está cerrado Pero no podemos irnos Con las manos más días Y si nos colamos Morgana La ley existe por un motivo ¿Quieres terminar en prisión? La invasión de la propiedad privada Es un delito Además las pruebas obtenidas Mediante actos directivos No tienen validez Ante un tribunal Solo haréis que este viaje Sea en vano Exacto Ya lo sabemos Pero Pone que cierran hasta el 18 Así que esperaremos a mañana Esperaremos a mañana Sería más fácil Y menos ilegal Si es verdad No había caído en que era agosto O sea Eres un impaciente de mierda Morgana tío Cuando vuelvan los empleados Les enseñaré mi placa Y empezaré a interrogarlos Este lugar parece bastante turbio Si holgamos un poco Seguro que sacamos un montón de mierda Y cuando tenga pruebas Podré empezar una investigación oficial Y confiscar todo lo que necesitemos Ya veo Una estrategia bien pensada Vaya Zenkichi está sacando a reducir Sus habilidades De detective privado Bueno Eso de privado Trabajo para el gobierno Si hay algo que esperar a ma... Si hay que esperar a mañana Tenemos algo de tiempo libre O sea Que podemos pasarnos el día De Fistuki en la playa Céntrate Anda Muy bien dicho Tenemos una investigación Entre manos En realidad No es mala idea Si nos ponemos a osmear enseguida La gente sospechará Y no queremos eso Lo mejor será pasar desapercibidos Entre los turistas Por ahora Fingir de versión Para... Para pasar de incógnito Suena descabellado Pero supongo que podríamos probarlo Entonces Fiesta al canto En la playa En la arena fina y blanca Con la señorita Joder Morgana Eres un poco... Ese Y para rematar Una barbacoa Y para rematar Eso Langosta Tenemos ganador Toca prepararlo todo Para esta gran aventura Entendido Yo buscaré las tiendas O mejor dicho Las tiendas En esta isla Solo hay un supermercado En el puerto Vaya Volvimos al puerto Hicimos algunas compras Nice La mitad de las veces Se me olvida ponerle voz a Fulgore Como es esencialmente mi voz Pero Con un toque Ligeramente más profundo ¿Qué os parece aquí? Es el sitio perfecto Para una buena Fistuki Estas ojos son fascinantes Parecen sacadas de un sueño Muy bien Pues aquí nos quedamos A la playa Eh Espéranos ¿No os habéis hecho De protector solar? Por favor chavales Al menos comportados Madre mía Que ruidosos No hay No hay No hay No hay No hay Relájate y disfruta Zenkichi Es parte del plan Me ha dado un pequeño dolor Con ese pequeño error En fin No digas tantas heridas Tengo que hacer un par de cosas En la caravana Tú diviértete La gente sospechará Si ve a alguien Con esa cara de amargado Zenkichi Si quieres parecer a un turista No sabes como que disfrutas ¿Por qué no tratas de relajarte? No puede ser bueno Estar siempre tan tenso Mírame a mí Mira el regocijo En mi rostro Me encanta Yusuke No dejes pasar esta oportunidad Zenkichi ¿Piensas decirle que no a una damisela? Vale, vale Me tomaré un respiro Pero será un poquito ¿Queda claro? No se te ve muy afectado La verdad Chitón Lléveme contigo, Falvary Es mi primera vez en la playa Hoy en día Los móviles ya son impermeables Por favor Sé que puedes meterlo en el agua Lo acabo de comprobar Otra vez Ah, ya tengo un modelo Bien Seré tu guía turístico He estudiado un montón Acerca de Acerca de Okinawa Que no me sale el nombre del sitio He estudiado un montón Acerca de Okinawa Y sus distintos intereses turísticos Claro que sí Vamos a desmilenarnos Desmilenarnos La historia de este lugar Te parecerá fascinante Sofía Al final vamos a poder disfrutar Del verano En las playas de Okinawa Bien Subimos de nivel Cinematic Ostras Se le gusta Super cristalina Ah, vale Okinawa mola que Okinawa mola que te cagas Y va a decir yo Hostia que raro que no haya sido un plano A las tetas Eh chicos Mirad que peces Buah Yo soy incapaz de bucear Con los ojos Abiertos El sentido artístico Se te va Se te va rápido Es un que con Acabas de utilizar Mi aplicación De la cámara Físicamente Voila Que preciosidad Polín Esto es Esto es muy profesional Para verlo He hecho unos críos Volved aquí Estáis detenidos Bueno En comparación A las cinemáticas anime De Persona 5 original Se han comportado Bastante Con el tema De la sexualización Supongo El sol se está poniendo ¿Qué hacemos ahora? Eh Te suena el teléfono A ver Oye ¿Tienes un momento? Prepárate Para actuar Cuando la cosa Se calme Entendido Seguro que todos Se atrevían Pero tengo Una extraña Una sensación extraña ¿Listo? ¿Para qué? Bueno Supongo que no es necesario Estar a la que salta Todo el rato Aprovecharé Para darme un garbeo Por aquí Y por aquí Ahora que hay menos gente Relájate un poco Tú también Y ve a disfrutar Con los demás Ya lo sé Morgana Es parte de la misión Vamos a ver Qué más me dicen Espero que estés descansando Si tienes tiempo Podés venir a hablar conmigo Quiero pedirte un favor Será más fácil Si te lo explico en persona Vale Pues vamos a hablar Con la gente En general Y de última Nos dejamos a Makoto Y ahí acabará el vídeo Supongo ¿Qué te parece del mar, Sofía? Había un montón de peces Y mil conchas Corral de muchos colores Y la luz jugueteaba Con el agua Genial Me alegro De que te haya cortado El año pasado Fue con todos en la playa Nunca olvidaré ese día Fue cuando murió Los rodones fantasma Parece que fue Un día memorable Ya está Fijaré en mi memoria El día de hoy Así lo atesoraré Para siempre ¿Suelas olvidar cosas? Bueno Ya es hora de Pasar del modo playa Al modo barbacoa Me muero de ganas Vamos a ver Estaba Zenkichi Por ahí en la caravana Me parece Creo que no era en la caravana Vale Sí Había visto una cosa amarilla Ahí en medio de la nada Pero sí Era Ryuji Qué curioso habrá este par ¿No? Aquí Tengo la espalda destrozada Tendría que haberme lo tomado Con más calma Voy a echarme un rato Yo veo Que a vosotros Os sobran fuerzas Para preparar la cena Tomad esto Y comprad un refresco O algo Uh Toma ya Tengo bastante mal dinero Que ese Pero Aún me duele todo De tanto reír Pero bueno Ha sido La mejor Venus Que he visto en mi vida Tremendo cuerpazo ¿Cómo dices? ¿Quieres que vuelva Mostraste como trapo delincuentes? No, no, no Por favor Madre mía Estos mocosos son la hostia Algo más que añadir Probemos con otra estatua Ni hablar No os riáis así De vuestros mayores Bueno Ya está anocheciendo Habría que ir tirando a cenar ¿Qué más os contáis? Me están empezando a regir las tripas Venga Vamos a comer Seguridad ciudadana Jugando en la arena Con los ladrones fantasma ¿A dónde vamos a llegar? Tengo pruebas He sacado un montón de fotos Mientras estábamos en la playa ¿Cómo? Borralas ahora mismo ¿Sois turistas? Id con cuidado Que hay zonas de la isla En las que está prohibido nadar A ver Hola señorita Hoy No hay nada como un vaso de Seco Guasa Fresquito Después de pasar un día Bajo el sol A ver si es cierto Si es cierto eso Mensores Vengan y disfruten Del sabor del mar Toma ya Voy a pillar primero esto 10 PE No parece tan bueno Como lo pintaba esa señora Bueno Estos son 5 PE O sea que es peor 20 PS A todo el mundo parece Y 100 A un aliado Que también está muy chachi Soba do Kinawa Pues venga Esto va a ser Riuya a lo mejor Huele de rechupete Me sentaré a probarlo Si Como has decía Lo de que quería probar El soba de aquí Te estaba esperando Fulgore No podemos irnos Sin probar el soba do Kinawa A ver Que ya he comido Pero me meto sin problema Más otro bol entre el pecho y la espalda contigo Cuando se añade el Koreyisu Koregasu Bueno El chiri ese Me comería 80 Hoy he echado una barbaridad Me lo he pasado bien Comiendo soba do Kinawa Con Ryuji Me ha venido la inspiración Nice Disfruta de su estancia Oh Una linda pareja homosexual Igual He estado genial Hace tiempo que no me río tanto Porque has empezado a rirte otra vez En cuanto me he acercado Estoy como Tengo músculos muy poco definidos Para todo el ejercicio que hago Es como Y no me habéis visto En mini game plus De persona 5 En plan Iron fist En el gimnasio Por cierto Antes encontré una concha muy bonita Lo de Akane Pensé que podía Pensé que podía Ponerle una cuerdecita Y hacerme un collar A modo de recuerdo Pero ha quedado Tan chulo Que quiero dártelo a ti Y si hago para todos Voy a buscar más conchas Collar de conchas Vamos a ver Que tal está Me han dado otra cosa Antes No estoy seguro No me refiero a lo que me dio A lo que me dio Haru Vale No me he cambiado sin querer Que he hecho ahí algo raro Collar de conchas Anular quemadura No está mal Es que me quiere sonar Que me dieron alguna otra cosa Ah no Puede ser que compré Este collar de coral ¿No? Puede ser Este collar He hecho con un coral local Tiene pinta de ser de aquí Sí Y me suena que compré un accesorio Que daba 30 PS O sea que Sí, tiene sentido A ver Me gusta que en este juego Se han currado más Los modelos de los transeúntes Son mucho más variados Tienen más personalidad En general No sé Mola Realmente parece que Que es gente Y no Y no Modelos para rellenar Por ahí Uh Se me da la playa Hostia, que bonito Oye, Folgore Este es uno de los lugares A los que guardarás Especial cariño Yo diría que sí La verdad es que es súper bonita El plano ese O que ahora no se hubiese puesto a hablar Sofía Bueno, ha habido un momento Antes de que empieces a hablar En el cual se podía sacar Una buena captura ahí Están Son los tres Había visto en el mapa A Haru A Yosuke no Porque al fin y al cabo Lo está tapando Pero Examinad Playa arenosa Oye, Folgore He visto algo Enterrado en la arena Uh Cristal del mar Tarte resulta infantil Pero Ya que estamos en la playa Me gustaría probar A partir una sandía Con los ojos vendados ¿En serio? Nunca he ido a la playa Con mi familia Así que no he tenido La oportunidad de hacerlo ¿Partir una sandía? ¿Suena bien? Eso no me lo pierdo ¿En serio? ¿Sofía? ¿En serio, Sofía? Me alegro de oírlo No tengo problema En ayudar con los preparativos Si quieres Necesitamos una sandía Y Supongo que Una venda Sí Necesitamos algo Para taparme los ojos Sin palo, ¿no? Es que ambos eran necesarios Es como Ahora que nos hemos puesto Con los preparativos Estoy algo nerviosa Y si calientas En la cárcel Hasta que te veas preparada Para golpear la sandía Una simple fruta Te parecerá pan comido Después de partir En dos A unas cuantas sombras No las parto En dos Ni nada parecido Pero calentar Nunca es mala idea Bueno, cuando las matamos Se desintegran O sea que las partimos En muchos pedacitos, ¿no? Me gustaría pedirle algo Pedirte algo Antes de ir a buscar la sandía Siento si es una tontería Fragore Pero espero que me ayudes Vale, ha parecido Como solicitud Lo de la sandía Guay Pensé que igual Sería algo más personal Como lo de Haru Qué raro que estén Haru Yusuke aquí Pero no pueda hablar En fin Espero que Zenkichi No esté muy enfadado Con nosotros El día de hoy Me he recordado El verano del año pasado Cuando fuimos A la playa Con Futaba Y luego a Hawái Con el instituto Os conocí poco Después de esa excursión De hecho hablamos contigo En esa excursión ¿Quién iba a imaginar Que terminaríamos en un viaje Por todo el país En caravana? Ya ha pasado un año ¿Dónde estaremos En otros 365 días? De camino a la vida adulta Así es Aunque solo ya hemos estado Medio año separados Noto que todos Hemos crecido De algún modo Siempre pensé Que aún nos quedaba Mucho para ser adultos Pero parece que Las responsabilidades Se acechan Tengo muchas ganas De ver Que nos depara el futuro A todos Sí Tenemos que vernos De vez en cuando Para contarnos Cómo van cambiando Nuestras vidas Cuando llegue ese día Espero de todo el corazón Que me sirvas un plato De tu curry legendario Folgore Sí Más vale Que no cambie Esa receta tuya No cambie nunca Bueno Pueden hablar más Esta noche ¿Os parece Si empezamos a preparar la cena? Nice Me gusta El bañador nuevo De Haru Me queda bien Tenía En el anterior Tenía un Un vertido O sea Un bañador Bueno sí Un bañador De estos Vertiditos Raros La Pamela La conserva La Pamela Mola Soy Soy Pro Pamela Eso sí El de Yosuke Yosuke también Llevaba Llevaba una sudadera En la playa Por algún motivo Se supone que Es el carro En fin Pero iba una sudadera blanca Iba con la capucha Y me hacía gracia Con el sombrero Le queda bien el sombrero Pero Pero la capucha Molaba más Sí Estoy aquí analizando Los bañadores De la gente ¿Qué pasa? Es que Sinceramente Hasta que me he fijado bien El de Haru No me he dado cuenta De que No me he parado a pensar En que eran diferentes A los del juego anterior Uy También está Morgana Es verdad que lo vi antes Y no fui a hablar Con el Uy ¿Qué has visto? ¿Qué pinta aquí Esta señal? Vamos a cortarla Y luego tocar La canción de Tim Uy Uy Es Es misiones Vale pues Pues supongo que veremos Qué pinta ahí Esa señal En el siguiente episodio Lambda Oh dios mío El laboratorio Que estamos buscando Era Black Mesa Desde el principio Tampio Tampio